¿Qué es el programa de participación ciudadana? ¿Qué es el programa de participación ciudadana? ¿Cómo va a estar funcionando? ¿Tienen algún rol? Mira, la idea es que estemos itinerando una vez por semana. Va a ser una vez por semana. Hoy iniciamos con esto y una vez a la semana vamos a estar circulando por el municipio. Valga la redundancia, no voy a andar yo rodando y allá con la gente arriba, sino vamos a ir a ubicarnos en un espacio como este. Así que ahorita estamos aquí y podemos ir allá a las colonias del poniente, ubicarnos y estar ahí recibiendo a la gente, atendiendo citas. Y esto es más que todo porque hay gente que no le gusta, por ejemplo, las líneas directas y los diálogos con tu alcalde son cosas más públicas, más abiertas. Hay gente que quiere venir a hablar en privado contigo. No le gusta exponerse, no le gusta hacer sus comentarios enfrente de todo mundo. Entonces esta es la oportunidad de aquellas gentes que no les gustan ese tipo de opciones de venir y estar aquí en privado y platicar con el alcalde y exponer todos sus problemas.